Y así tendrán lugar los golpes, antes y después, movimientos mentulares que tienen lugar, yo tranquilo Hay tanto mierdoso hoy en día que lo que más me angustia es la fatalidad con la que detonan mis respuestas Inamovible, coloso, vetulante en frase, doy boato, deflagraciones, fetos, mutantes en parto Colapso, vástagos sin piel, en papel son puro cartílago, lunares pardos con pelo, párpados arrancados Carne viva en los pómulos, pomada, pop me da por acribillar con cadena de Andrómeda Andadura, bondad, prematura, tara, soy el boyor, experimento con fármacos como Bayer El valle voy a embellecer, soy la ballesta que dispara afuera al volátil de Dalot Soy la nota sinfónica sincopada en un opus, magnudetad de luz, la triada Benelux El plugin con plus, no es Alberto Camus, pone el Behringer, oremos Calido lejamo, materia entarnecedora como Roberto Penini Lanzo con traficados picando como sarna entre las vorágine Vagina, diner, infecta Madrid como la plaga, doner, kebab, uvas repletas de maquetas Ambulante, pentanodoner, escala el alto de duna, escala el alto de duna He traído un retorno inevitable del vacilo congelado en ámbar Es una extraña forma de doña, calidez Ya nadie quiere dar más de lo que cree poder recibir El ansio por alcanzar el pedestal se apodera del más imbécil Cajas llenas de retales multicolores para futuras personalidades No harán que descabe de ser un clon más, escaparátele sin sabores Simples particiones de un par de almas primarias que se subdividieron Decreciendo con ello calidad Currículum de cuestionable validez para la comunidad Falta de claridad al expresar Mis propios conceptos, conciencia Maneja las bases de todo aquello, apunta lo que creas que significa La esencia del momento, de la inspiración vale mucho más Que lo que puedas replicar acerca de una supuesta agenda Mi ofrenda lo que perdurará En la era de los soles y las lunas Ámbar con cerebros, con ideas propias de una mentalidad con gran retraso Perdón si algo alcanza, unos límites extraños, complicados Se gastará algún día la jodida miel pa'l burro Cultivar una sevilla en un ambiente puro y saborear el dulce fruto Importante característica de los productos elaborados con amor y paciencia Secretos que te dice cuando quiere y solo cuando quiere la conciencia Ya, caramelo, llevo en la sexta pa'l que me los pide Muerde, caramelo, entorno de hueso, bastones de ébano Muerde, caramelo, baúles de mármoles, regalí Muerde, caramelo, la flema espesa, espesa Muerde, muerde, este man muerde Muerde, muerde, muerde Muerde, caramelo, me lo cago en la sexta pa'l que me lo pide Muerde, caramelo, mi amor choisita Mira, mi amor, me lo hable Tengo fe de por dios, loco Sí, también Loco, por ti, Gilabire, loco Por favor, fe de mí, co'l Yo siempre hago... O sea, si me piden un favor, yo los hago sin cuerdas Y tú me dices, por favor, no Caramelo, no llevo la sexta pa'l que me los pide ¿Qué quiere? ¡Hajajajajajaja!